Me llamo Laura y pues he decidido usar una técnica de pintura esmalte al agua y pues bueno he decidido hacerlo así en un estilo más sin sombras, más simple y sin la cara más simplificada, sin los ojos por ejemplo y eso. Pues que fue la primera doctora en física en España. Bien, está guay que de aquí algo que haces tú y que lo pueda ver todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!